¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Pobre mi Sifu. ¿Con qué estarás soñando que le da tanto miedo? Mmm... ¡Ya sé! ¡Entraré en su pesadilla para ayudarle! ¡Tres, tres, tres! ¡A los sueños de mi Sifu, Tati viajará! ¡Socorro! ¡Mi Sifu, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Esto está muy alto! ¡Venga, mi Sifu! ¡Tú puedes hacerlo! Además, yo estoy aquí para ayudarte. ¡Dale la mano! ¡Qué miedo! ¡Tenías razón, Tati! ¡No era tan difícil! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Ha sido genial! ¡Ahora crucemos esa puerta de ahí! ¡Vamos, mi Sifu! ¡Crucemos el túnel! ¡No, Tati! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, mi Sifu! ¡Entre los dos podremos llegar al otro lado del túnel! ¡Tati! ¡Tranquilo, mi Sifu! ¡Sólo imita lo que yo hago! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias, Tati! 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 ¿Qué sueños más raros tiene mi Sifu? Y ahora, ¿qué le pasará? ¡Qué miedo me da esto! ¡Vamos, Misifu! ¿Qué puede pasar? ¡Si solo es un prado lleno de hierba verde! ¡No, no y no! ¡Algo terrible está al acecho! ¡Aaah! ¿Y ahora qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Pero tengo miedo! ¡Tranquilo, Misifu! ¡Sea lo que sea, llegaremos hasta aquella puerta de allí! ¡Tranquilo, Misifu! ¡Dati! ¿Qué hacemos? ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a bailar! ¿B-bailar? ¡Sí, sí! ¡A bailar! ¡La-la-la-la-la! ¡Ya-la-la-la-la! ¡Ya-la-la-la-la! ¡Lo hemos conseguido! Misifu, tengo una duda. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un helado. Pero no es un helado cualquiera. ¡Es el mejor helado del mundo! ¡No! ¡Mira, Missifu! ¡Qué fácil! Solo tenemos que nadar hasta el otro punto y ya está. ¡Pero, Tati! ¿Tú no has visto todos esos tiburones que nadan por el agua? ¡Mira, Missifu! ¡Para todo hay una solución! ¡Mirad, chicos! ¡Quién quiere comer! ¡Mira, Missנה! ¡Me aseguraré más rápido, Recifu! ¡Mira, mirescaba la comida! ¡No! ¡Oh! Bueno, Missy Fu, disfruta de tu helado También es tuyo, Tati Gracias, Missy Fu, pero a mí no me apetece y ya es hora de marcharme Gracias, Tati, por ayudarme ¡Qué bien he dormido! ¡Qué raro que Tati siga durmiendo! ¡Tati, despierta! Déjame dormir, Missy Fu, estoy agotada Ni que hubiera estado toda la noche despierta ¡Ay, qué lindo! Por fin tengo un regalo de Navidad, yo también ¡Ay, qué bonitas fotitos voy a sacar cuando salga a repartir los regalos! Mmm, quizás debería probarla antes de saber cómo funciona ¡Uy, qué divertido! Pero qué guapo ¿Y este botón para qué servirá? ¡Papá Nuel ha desaparecido! Expira, 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 expira Esto no funciona, estamos perdidos ¿Qué ha podido suceder? No lo entiendo Será mejor que llame a Tati para que nos ayude a encontrar a Papá Nuel ¡Aquí está la inigualable Tati Holmes! ¡Y su guapísimo ayudante, Missy Fu! ¿En qué podemos ayudarles? Verán, Papá Nuel ha desaparecido ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Muy mal! ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, Missy Fu, lo encontraremos Recuerda que somos los mejores investigadores que hay Mmm, Missy Fu, ¿has encontrado algo? De momento no, Tati, pero presiento que estoy cerca, muy cerca ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? Lo has encontrado, Missy Fu ¡Genial! Mira, Missy Fu, aquí está la pista Es un invento de Mr. Monning Será mejor que lo llamemos para que venga ¡Sí, es que soy el mejor! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Señor Mr. Monning! ¿Dónde estaba usted ayer por la noche? ¿Qué cenaste anoche? ¿Por qué tiene Papá Nuel uno de tus inventos? ¿A qué hora te dormiste? Chicos, chicos, ¿qué es lo que sucede? ¿Me lo pueden explicar, por favor? No entiendo nada y me están poniendo nervioso Papá Nuel ha desaparecido Y la única pista que tenemos es esta cámara de fotos que lleva tu sello Sí, es un regalo que le hice a Papá Nuel Para que también tuviera un regalo por Navidad ¡Oh, no! ¿Qué? Está en modo experimental Esto es malo ¡Muy malo! ¿Y eso qué importancia tiene? Pues que en este modo viajas a través de la cámara a cualquier lugar Veamos las fotos para saber dónde está ¡Qué gracioso! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Más dinosaurios! ¡Dinosaurios, no! ¡Que alguien me ayude! ¡No me comas y no sabré un bonito! Si no, ¿quién te traerá regalos esta Navidad? ¡Tenemos que salvarlo! Tati, tú y Missy Fu irán a salvar a Papá Nuel Mientras yo iré a mi casa por la impresora para sacarlos de ahí ¡Tranquilo, Papá Nuel! ¡Hemos venido a salvarte! ¡Gracias! ¡Tres tristras! ¡El gran T-Rex en diminutos se convertirá! ¡Gracias, Tati! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo! ¡A partir de ahora serás mi mascota! ¿Qué ha pasado? ¡Caso resuelto, querido amigo! ¡Caso resuelto! ¡Tati! ¡Ya no aguanto este calor! ¡Ni yo! ¡Yo tampoco! ¡No! ¡Ah! ¡Chicos, tengo una idea! ¡Tres tristras! ¡Un refresco muy refrescante aquí aparecerá! ¡Oh! 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 ¡Qué fresquito! ¡Tati! ¿Me enseñas a hacerlo? Yo también quiero que me enseñes, hermanita ¡Ah! 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 ¡Ajá! Y así es como se hace, chicos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué moción! ¡Tres, tres, tres! ¡Cumple! ¡Refresco, refresco! ¡Que ya pareciera! ¡Aaah! ¡Qué grande! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Te toca, Lili! ¡Tres, tres patrúsquí! ¡Un refresco congelado! ¡Tres, tres patrúsquí! ¡Ay, Lili! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Taki, ayúdame! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Mi magia no funciona, Missy Fu! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Lo siento, Missy Fu! ¡No pasa nada, Lili! ¡Así estoy más fresquito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Tati, querida! ¡Estaba en mi clase de yoga! ¿Sucede algo? ¡Ajá! 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 ¡Mmm! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso es malo! ¡Tu magia no funciona! ¿Por qué tu varita ha sido usada mal? ¡Por otra rojita que no eras tú! Voy a buscar en mi libro mágico a ver si encuentro la solución. Mientras tanto, prueben a ver si algún invento de Mr. Money funciona. Perruno, hay que encontrar una solución para descongelar a Missy Fu. ¿Qué? ¿Mi mejor amigo está en peligro? ¡No! ¡No te preocupes, Missy Fu! ¡Yo te salvaré! Muy bien, chicos. Ahora lanzaré el rayo ultra potente y el hielo se derretirá. ¡Chicos! ¡Esta no me parece buena idea! Tranquilo, Missy Fu. A la cuenta de tres lanzaré el rayo. Ya verás que todo irá genial. ¡Pobre Missy Fu! ¡Uno! ¡Dos! ¡Socorro! ¡Me quemo! Pero... si todavía no he lanzado el rayo, Missy Fu. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Chicos! ¡Tengo la solución! ¡Vaya, Missifu! ¿Te has cambiado el peinado? ¡Me gusta! ¡Te queda genial! ¡Gracias, Abuebuita! ¡Eres la mejor! ¡Cuidado, chicas! ¡Que esta pócima es muy fuerte! ¡Pues lleva aquí súper potente y picante! ¡Perruno! ¡Echa la pócima sobre el hielo! ¡Ah! ¡Quema! 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 ¡Mucho mejor! ¡Qué fresquito! ¡Chicos! ¿Por qué me miran así? ¡Perruno, a salvador! ¡Ah! ¡Muere! ¡Yupi! ¡Gracias, Perruno! Sí, sí, profesora También, Tati, tienes que inventar una nueva pócima para el examen de las brujitas ¡Hay tiempo que perder! ¡Voy a avisar a Tati! ¡Tati, tengo que irme! Ha surgido un problema en el mundo gatuno y la reina requiere mi ayuda Ajá, ajá, sí lo he apuntado todo, profesora ¿Listo, Misifú? ¡Sí, sí! ¡Estoy listo! ¡Vayamos a solucionar el problema! ¡Adiós, profesora! ¡Gracias por ayudarme! ¡Tati! ¿Has visto a Misifú? No ¡Ay, Tati! Misifú no se ha presentado a la hora del té y él nunca haría eso ¿Crees que le ha ocurrido algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Su cascabel! ¡Él no se lo quitaría nunca! ¿Y si le ha pasado algo? ¡Ay! ¡Misifú! ¡Misifú! ¿Dónde estás? ¡Misifú! 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 ¡Tranquila, hermanita! ¡La encontraremos! ¡Vayamos a pedirle ayuda a Mr. Money! ¡Qué bonito! ¡Las casas son en forma de ovillo de lana! ¡Otra es con forma de gato! ¡Me encantaría vivir aquí! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¿Por qué están todos dormidos? ¿Qué ha pasado? No lo sabemos, Misifú. Por eso te he traído aquí para que nos ayudes. ¡Es hora de investigar! Adelante, Misifú. ¡Qué raro me parece todo esto! ¡Mismo y raro! ¡Quizás sea la comida! No creo que sea la comida, Misifú. Pues yo he comido lo mismo y a mí no me ha pasado. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Miu! ¡Mmm! ¡Ajá! ¿Quizás sea el agua? ¡Oh! No, Misifú. Yo misma he bebido de ahí. Entonces, ¿qué podría ser? ¡Oh! ¡Hay algo que no me cuadra aquí! ¡Miu! ¡No puede ser! ¡Has sido tú! ¿Quién eres y qué has hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Bus, bus, 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 bus! ¡Oh! ¡Tati, no hay tiempo que perder! ¡Misifú está en peligro! ¡Bus, bus, 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 bus! Lo que quiero, Misifú, es tu cascabel para poder traer a todos los mosquitos prehistóricos a esta época y gobernar el mundo. ¡Bus, bus, 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 bus! ¡Aléjate, mosquito! ¡Tranquilo, Misifú! Un picotazo y dormirás tranquilamente. ¡Ahora, dale el cascabel! ¡No dejaré que le hagas lejos a mi amigo! ¡Vuelve a tu época! ¡Ja, ja, ja! ¡Misifú, esto va a doler! ¡Dejen paz a nuestros amigos! ¡Rayo minimizador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vuelvas a desaparecer nunca, Misifú! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Pero Tati, sí te avisé! ¡Muchas gracias, muchas gracias por salvarnos! Se coló por esa brecha y no nos dimos cuenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menos mal que ustedes nos han ayudado! ¡Gracias, chicos! ¡De nada! ¡Limpiar, limpiar! ¡Mi casita reluciente quedará! ¿Tú también estás limpiando, Pequeño Spider? ¡Oh! Buenos días, traigo un paquete para Misifú. ¿Está en casa? No, Misifú no está en casa, pero lo puedo recibir yo. Muy bien, debes firmar aquí. ¡La, la, 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 la! ¿Tú qué crees, Pequeño Spider? ¿Debería abrirlo? ¡Mi, mi, mi! No, no y no. No debería abrirlo. No estaría bien. ¡Mi, mi! ¡Mmm! Aunque creo que debería abrirlo para saber si le gustará a Misifú. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mmm! ¡No, no lo abriré! ¡Mmm! ¡Vamos, Rata! ¡Te invito a tomar té con pastelillos en mi casa! ¡Chupi! ¡Ajá, ajá! ¡Qué divertido! Un cubo de Rubik. Con lo que le gustan a Misifú. ¡Le va a encantar! A ver, esta pieza aquí, esta por aquí. ¡Y listo! ¡Ya está armado! ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y dónde está Tati? Debajo del sofá no está. ¡Oh! ¡Bravo, bravo! ¿Qué es lo que ha dicho Misifú? ¡Gracias, arañita! ¡Vamos, Rata! ¡No hay tiempo que perder! Pero, ¿a dónde vamos, Misifú? ¡A casa de la abuelita! ¡El gran mago y ella nos ayudarán! ¡Vaya, vaya! ¿A qué tenemos aquí? ¿Tú otra vez? ¿Qué hago aquí? Pus, 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 pus. Tendrán que resolver las pruebas que te ponga en esa pantalla de ahí. Si las aciertas, conseguirás salir de aquí. Pero cuidado, porque si fallas... ¡Chan, chan, chan! ¡El suelo se irá abriendo bajo tus pies y caerás en la lava! ¡Bienvenidos a Lava Challenge! ¡Primera prueba! ¡Bienvenidos a Lava Challenge! ¿Qué bebe la vaca? ¡La vaca bebe agua! ¡Yo creía que era leche! ¿Qué es lo que hace? ¡Está abriendo un portal que nos llevará a donde está Tati! ¡Chicos, no hay tiempo que perder! A la cuenta de tres, deben saltar dentro del caldero. ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Aaah! ¡Yu-hu! ¡Aaah! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡Es hora de pedir más ayuda! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Misifu! ¿Sucede algo? ¡Tati ha desaparecido! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tati! ¡Ah! 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 ¡Oh, Zifu! Voy a intentar desconectar el juego ¡Quieto ahí! ¡No puedes hacer eso! ¡Es mi juego! ¡Muy bien, abuelita! ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos que encontrar a su mamá De esa manera dejará de hacer travesuras ¡Muy bien! ¡Vamos! Salgo por la noche y me escondo de día Blanca soy y mi nombre empieza por Lu y acaba por Na ¿Quién soy? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo lo sé! ¡Es una pizza! Perruno, sé que te encantan las pizzas Pero era la luna Lo siento, Tati No pasa nada, Perruno Somos un equipo ¡Uy, uy! ¡Esta es para mí! A ver qué dice Blanca por dentro, verde por fuera Si no sabes qué es, espera ¿Qué es? Seguro que es una pregunta trampa Porque dice que es blanca como la luna Pero verde por fuera La respuesta es... ¡Es la luna disfrazada de zombi! ¡Ay! ¡Ve a la pera, gran mago! ¡Vaya, vaya! ¡He ganado! ¡Masquito! ¿Qué has hecho esta vez? ¡Ay! 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 ¡Saca ahora mismo a tus amigos de ahí! ¡Ahora mismo lo hago, mami! Perdón, chicos Pero lo divertido era caer a la lava ¿Qué dices? ¡La lava es muy peligrosa! ¡No se debe jugar con fuego! No, no, chicos No es lava de verdad ¡Es sirope de fresa! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Es súper divertido! ¡No se mueven a los extraterrestres! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Misifu, socorro! ¡Oh! ¡Chu! ¡Uy! 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 ¡Vamos, Tati! ¡No creo que aguante mucho más! ¡Esto pesa mucho! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo, Misifu No hay nada que temer ¿Tranquilo? ¡Tati, cómo voy a estar tranquilo cuando hay miles de extraterrestres tras la ventana esperando para invadirnos! No, Misifu No hay ningún extraterrestre tras la ventana ¡Oh! ¿Pero qué dices, Tati? Mira con atención, Misifu Solo se trata de nuestro amigo Draki ¡Lo siento, Draki! ¡Por un momento pensé que nos invadían los extraterrestres! ¡Oh! ¡Y por eso estoy aquí! ¡Porque tengo miedo! No sé qué hay en mi cueva pero no dejo de escuchar un ruido muy raro ¡Y ya llevo días sin dormir y estoy agotado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me pueden ayudar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Cuenta con nosotros! ¿Vamos, Misifu? ¡Ja, ja, ja! ¡Draki, ¿dónde estás? ¡No, no, 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 chicos! Yo prefiero quedarme aquí Tranquilo, Draki ¡No pasa nada! ¡Vamos, Misifu! ¡Tati! ¿Y si es un extraterrestre? Misifu ¡Los extraterrestres están en el espacio! ¡Sí! ¡Yo no veo nada raro, Tati! Yo tampoco, Misifu Pero es que está tan oscuro que no veo nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Misifu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sacada! ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿Qué ha pasado, chicos? Hemos escuchado un ruido espantoso y hemos salido huyendo ¡Daba mucho miedo, Draki! ¡Seguro que son extraterrestres que vienen a invadirnos! ¡Oh, no! ¡Los extraterrestres han invadido de cuevas! Misifu no son extraterrestres ¡Yo creo que sí, Tati! Yo también lo creo, Tati ¡Comprobémoslo! ¿Vienen, chicos? ¿Qué pasa, Tati? ¿Qué pasa, Tati? Chicos, yo no vuelvo a entrar ahí ¡Está lleno de extraterrestres! ¡Yo tampoco! Ni yo ¿Puedo dormir en su casa? ¡Claro que sí! ¿Alguien me puede explicar por qué están haciendo tanto ruido? ¡No me dejan dormir! Pues, al final solo era un ratón Pues, claro que soy un ratón ¿Qué pensaban? ¿Que era un extraterrestre? ¡Me voy a dormir! ¡Sí! ¡Otro caso resuelto, Tati! ¡Sí, Misifu! Pero, ¿por qué no duermes en tu cama? ¡Oh, es que todavía tengo miedo de los extraterrestres, Tati! Y si hemos resuelto el caso ¿Por qué estará aquí durmiendo con nosotros? ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rápido va esto! ¡Ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, qué mareo! ¡Y si tú! ¿Por qué me has convencido para subirme aquí? ¡Porque parecía muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ay, me da vueltas todo! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Tranquilo, rata! ¡Yo te ayudaré! ¡Ya lo sé! ¡Puedes saltar y yo te atrapo! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Puedo subir y bajarte con una cuerda! ¿Qué te parece? ¡No, no y no! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea mejor! ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo Tati es bombera? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Misifu? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahora mismo voy para allá! ¿Cuál es el problema, Misifu? ¡Se tronda de rata! ¡Sí! ¡Pero, Misifu! ¡Yo no puedo subir ahí! ¡Me da miedo la altura! ¡Porfí, ayúdame! ¿Ah? ¡Está bien, Tati! ¡Dame la cuerda! ¡Yo subiré! ¿Ah? ¡Pero algún día tendrás que explicarme cómo es que te dan miedo las alturas si vuelas en una escoba mágica! ¡Garras a la acción! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Tranquilo, rata! ¡Pronto estarás a salvo! ¡Ay! ¡Gracias, Tati! ¡Me has salvado! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero sí he sido yo! ¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡Yo tendré que apagar el fuego! ¡Sí! ¡El fuego ya se ha apagado! ¡Eres la mejor bombera que conozco! ¡Gracias, hermanita! ¡Gracias por salvarme, amiguita! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapado! ¡Mister Monning necesita nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Mr. Monning! ¡La bombera Tati ya está aquí! ¡Mi hermanita te salvará! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Está súper alto! ¡No llego! ¡Tati, tienes que usar la escalera! ¡Jeje! ¡Gracias, Missy Fu! ¡Jeje! ¡Así es mucho más fácil! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Jeje! 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 ¡Tú sí que eres un gran bombero, Misifú! ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Toma, Misifú! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, amigos! ¡Qué rica está! ¡Perruno, a cenar! ¡Aú! ¡Qué bien! ¡Termitas! ¡Termitas! ¡Corre, Perruno! ¡Cóge lo que puedas! ¡El orinal, el orinal! ¡Es imprescindible! ¡Vamos, Perruno! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hola, Abueli! ¡Termitas! ¡Sálvese quien pueda! ¡Abuelita! ¿Qué pasa? ¡Perruno! ¡Estamos a salvo! ¡Ay, Tati! ¡Qué tragedia! ¡Las termitas están comiendo nuestra casa! ¿Y por qué están mojados? ¡Ah! ¡Eso es lo que pasa cuando se viaja por el caldero mágico! ¡Ah! ¡Nos hemos quedado sin casa! ¡Ay, qué pena más grande! ¡Abuelita! ¡Se pueden quedar aquí hasta que Mr. Morning les construya una nueva! ¡Ya he llegado! ¿Qué están celebrando? ¡Hola, Missifu! ¡Que vamos a ser compañeros de casa, Missifu! ¡¿No es genial?! ¡Muy bien! ¡Ya es hora de ir a dormir! ¡Que es muy tarde! ¡Pero si todavía es de día! ¡No quiero ir a dormir, Tati! ¡Ya lo sé, Missifu! ¡Ya lo sé! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a lavarnos los dientes! ¡Ya tengo mi cepillo de dientes! ¡Y nosotros la dentadura preparada! ¡Abuelita, qué rara estás así! ¡Tú también te harás mayor! ¡Ya estoy lista! ¡Y nosotros también! ¡No corro! ¡Que alguien me sube! ¡Ayuda! ¡Missifu! ¿Qué sucede? ¡Ah, qué susto! ¡Ay, qué bien, Missifu! ¡Has encontrado mi muñeca! ¡No puedo dormir sin ella! ¡No te asustes, Missifu! ¡Sí es una muñeca preciosa! ¿En serio? ¡Pues a mí me da repeluz! ¡A mí también, Missifu! ¡A mí también! ¡Tati, haz algo! ¡No puedo dormir con estos ronquidos! La verdad es que yo tampoco, Missifu ¡Ya sé! ¡Nos pondremos tapones para dormir! ¡Tati, esto no funciona! ¡Ya lo sé! ¡Qué bien! ¡Ha funcionado! ¡Missifu! ¡Missifu! ¡Despierta! ¡Missifu, por favor! ¡Despierta que tengo miedo! ¿Qué pasa, Tati? ¡Missifu! ¡Se escuchan unos golpes muy raros y tengo miedo! ¡Está bien, Tati! ¡No te preocupes! ¡Seguro que no es nada! ¡Tranquilo, chicos! ¡Solo es perruno! ¡Es que es sonámbulo! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Toma la pelota, Tati! ¡Por favor! ¡Con tanto ruido no se puede dormir! ¡Qué bien! ¡Por fin llegó el fin de semana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Rata! ¿Por qué te rascas tanto? ¿No tendrás piojillos mágicos? ¡Qué va! ¡Es que he cambiado de champú! ¡Qué raro! ¡Pues entonces será mejor que vuelvas al de antes! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí llega Tati para recogerme! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha llegado el momento de actuar! ¡Tenemos que aprovechar ese gato para ampliar la tribu piojosa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Acudirá un piojo de cada color! ¡Atentos a mi señal! ¡Adiós, rata! ¡Hasta el lunes! ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Vamos, amarillo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pobre Amarillo! No lo consiguió. En fin, comencemos la invasión. ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Tati! ¿Qué pasa, Missy Fu? ¿Por qué me llamas a gritos? ¡Creo que tengo piojos mágicos! ¿Puedes echar un ojo? ¿Eh? ¿Piojos? ¡Qué asquito! ¡Por mi, Tati! ¡Ayúdame! ¡Necesito que mires si tengo piojos! Está bien. Pero antes tengo que prepararme para la ocasión. Ahora sí estoy lista. ¿A dónde vas, Azit? No quiero contagiarme de tus piojillos. ¡Cuidado! ¡Pueden descubrirnos! ¡Azul! ¡Haznos invisibles! ¡Yo no veo nada! ¡Mira bien, Tati! ¡Que son muy listos! ¡Y mágicos! ¡Me han descubierto! ¡Verde, es tu turno! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Está lleno de piojos! ¡Creo que me voy a... ¡Tati, despierta! ¡Necesito que me ayudes! ¡Ah! 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 ¡Tu cabeza, Misifu! ¡Ay, miles de piojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Quítamelos! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Es hora de pagar con ellos! Se preparan para atacar. Rosa, es tu turno. ¡Miau! ¡Mieurs! ¿Ah? ¡Oh! ¡Pero qué lindura! ¡Tati, que no te engañen! ¡Son piojos mágicos! Pero qué bonito y adorable eres Es tarde, ha caído bajo su hechizo Yo tengo un viejito, que es el más bonito Que da muchos saltitos, y yo le doy besitos Esta solo nos salva un milagro Tranquilo, Missifu, te voy a liberar de esos piojillos en un segundo Mr. Morning, eres mi héroe Que humorosa, nunca te olvidaré ¡Pero qué tormento tan feo! ¡Ya estás a salvo, amiguito! Tranquilo, aquí estarás mejor No, así no se cortan las zanahorias ¡Oh no! ¡Nos vamos a perder mi programa favorito! No te preocupes, Missifu, iré a la cocina por una vela Está bien, aquí te espero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, Missifu, seguro que ha sido el viento Sí, sí, seguro que ha sido el viento Pero creo que mejor voy a acompañarte a la cocina Me parece una idea genial Tranquilo, señor escarabajo Aquí estarás bien calientito y seguro ¡Qué aburridos son los apagones! Bueno, creo que ahora ya están todos a salvo Creo que estamos un poco apretados ¡Ya sé! ¡Con la ayuda de mi varita, los encogeré! ¡Trusky Patrusky! ¡Encogidos para esto! Tranquilo, Missifu, solo ha sido un susto ¡Tienes razón! ¡No hay que ponerse así solo por un par de ruidos! ¡Hay que ser más valiente! ¡Pero Tati! ¿Ahora qué te pasa? ¡Pero Tati! ¡Ahora qué te pasa! ¡Qué difícil! ¡Espejito, espejito! ¡Llama a mi hermanita! ¡Qué raro! ¡Voy a llamar otra vez! Missifu, creo que deberías bajar a ver quién está llamando ¡No, no, 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 no! ¡Yo creo que deberías bajar tú! ¡A mí nadie me llama nunca! Bueno, tampoco pasa nada si no contestamos, ¿verdad? ¿Se puede dejar un mensaje de voz en los espejos mágicos? ¡Vaya! ¿Y quién eres tú? ¡Cómo mi hermanita no aparece! ¡Tú me ayudarás! ¡Cielos! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Wow! ¡Tres tristras! ¡Los animales a su tamaño real volverán! Bueno, me parece que todo vuelve a estar en orden ¡Chicos! ¿Quieren jugar con mi nuevo amigo? ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Tatí! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me muero! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Mira que te gusta dar clases! Mira, Missy Fu. Así somos por dentro. ¿Ves estos órganos de aquí? Son los pulmones, que es con lo que respiramos. Y este músculo de aquí se llama diafragma. Su función es la de ayudar a los pulmones con la respiración bajando y subiendo. Pero cuando comemos muy rápido, o por ejemplo bebemos bebidas con gas y otras cosas más, a veces el diafragma se irrita y baja demasiado deprisa, haciendo que nos entre aire de golpe y comience el hipo. ¡Yip! Entonces, ¿no es peligroso? A ver, Missy Fu. Mientras no pasen dos días, no hay por qué ir al médico. ¡Dos días! ¡Yo no quiero estar tanto tiempo! ¡Hip! 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 ¿Cuándo te empezó el hipo, Missy Fu? Mmm... Hace cinco minutos. Entonces no hay por qué preocuparse todavía. Ahora buscaremos la solución. ¡Ajá! A ver, Tati, que yo no tengo sed. ¡Tengo hipo! Ya lo sé, Missy Fu. Pero una de las soluciones que hay para hacer desaparecer el hipo es intentar beber agua por el otro lado del vaso. Mmm... ¡Yup! 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 ¡Aquí! ¡Pero ahora! ¡Yup! ¡Yup! ¡Estoy fresquito! No pasa nada, Misifu. Vamos a por la siguiente solución. Aguanta el aire por 10 segundos. Eso va a ser que es imposible. ¡Me ahogaría! ¡Dame otra solución! ¡Ya sé! ¡Dale un mordisco! ¡Parece que ha funcionado! Pues va a ser que no. Vaya, Misifu. No quería tener que llegar a esto. Pero no queda más remedio. Misifu, ¿cómo te encuentras? Con mucho miedo. Pero, ¿y el hipo? ¡Tati, me has curado! ¡Ya no tengo hipo! ¡Pero vaya susto me has dado! A veces un buen susto es la solución para curar el hipo. ¡Muchas gracias, amiga! ¡Ay! ¿Quién llamará tan temprano? ¡Buenos días, Mr. Monning! ¡Tati! ¿Qué pasa, amiga? ¿Te acuerdas que hoy te dejaba mi escoba para que la conviertas en una escoba bombera? ¡Pues aquí la tienes! ¡Pues aquí la tienes! ¡Eso sí! Tendrás que tener paciencia porque es un poco tremendicia. ¡Ale? ¡IBITO! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mi tostada! ¡Debo irme! ¡Adiós! Para, Escobita, para Ay, qué mareo Tranquila, bonita, tranquila Toma, Escobita A ver, ¿dónde estará? Aquí está Ahora te instalaré esta sirena para cuando haya una emergencia ¡No te escapes! ¡Te atrapé! Ven conmigo, Escobita ¡Ya está! Probemos cómo funciona Muy bien, funciona genial Y ahora instalaremos la manguera apagafuegos Ya, Escobita ¡Uf, qué cansado estoy! ¡Oh, no! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Está bien Funciona genial Ahora vamos a vestirnos A ver, a ver Bueno, creo que esto no va así Ahora sí, lo han hecho genial ¡Oh, pero qué guapo estoy! Probemos la escalera ¡Empecemos! ¡Ajá! ¡Funciona bien! ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, no! ¡Se ha atascado! ¡Ya está! Con un golpecito se arregla ¡Socorro! ¡Aunilio! Genial ¿Y ahora qué hago? Los bomberos del espacio a su servicio ¿Es en serio? ¿Qué te pasa, Missifu? Voy a llamar a emergencias ¡No me encuentro bien! ¡Oh, no! ¡Tú tranquilo, Missifu! ¡Tranquilo! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Que me encuentro mal! ¡Oh! ¡Deprisa, Tati! ¡Hola, Rijito! ¡Ay, no, Missifu! ¡Tarán! ¡Missifu, gatito bonito! ¡Ya voy a curarte! Tati, ¿es normal que a Missifu le cambie el color de la cara? ¿Eh? ¡Ay, pero qué le está pasando! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Uf! ¡Está ardiendo! ¡Y comienza a desvariar por la fiebre! ¿Qué haremos? ¿Puedes ir a buscar a la abuelita? ¡Seguro que ella tiene la solución! ¡Voy corriendo! ¡No te preocupes, hermanita! ¡La doctora Lily ya está aquí! ¡Menos mal, Lily! ¡La, la, 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 la! ¡Tarán! ¡A ver, a ver! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Uy, Missifu! ¡A ver! ¡Ah, qué raro! ¡No escucho nada! Hermanita, será mejor que te sientes. ¡Ah! ¿Qué tiene, Lily? ¡Ay, no! ¿Es muy grave? Pues, la verdad es que tengo que darte una mala noticia. ¡Comienza, Lily! Pues, la verdad no sé cómo decírtelo. No tengo ni idea de lo que le pasa. ¿Qué? ¡Mi Sifu, amigo mío! ¡Aguanta que ya llegué para salvarte! Ya estamos aquí. ¡Traigo todas mis pociones mágicas! ¡Y yo a mi fiel muñeca para cuidarte! Esperemos que funcione. ¡Aguelita, ¿qué pasa? Vaya, parece que la poción no le hace mejorar. Al contrario, ha empeorado. Ahora tiene fiebre. ¡Tranquila, abuelita! ¡Si la fiebre ya la tenía! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡La enfermera, Lily, sabe cómo se baja la fiebre! ¡Y yo le ayudaré! ¡Tranquila, Lily! ¡El hielo le curará el chicho! ¡Parece que tiene un poquito de frío, ¿no? ¡Así le bajará antes la fiebre! ¡Pisifu! ¡Aquí te traigo una sopa calentita! ¡Por todos los conejos del mundo mundial! ¿Qué están haciendo? ¡Darle un baño de agua fresquita para que le baje la fiebre! ¡Ay, chicos! ¡Así no se baja la fiebre! ¡Tati, Tati! ¡La gran fuente mágica se ha estropeado! ¡Tienes que hacer algo, por favor! ¡Vaya! Ahora todo tiene sentido Si la fuente no funciona El mundo del mago estará en problemas Y es por eso que las mascotas de las brujitas también ¡Perruno! ¡Ay, perruno! ¡Tranquila, abuelita! ¡Lo solucionaremos! ¡Vamos, Tati! ¡No hay tiempo que perder! ¡Socorro! ¡Que alguien cierre la nevera Y que se lleve a los pingüinos a otra parte! ¡Pero qué princesa tan bella ha venido a salvarme! Tranquila, Tati, es por la fiebre Cuando arreglemos la fuente Todo volverá a su normalidad Y el gran mago también Así que vayamos en busca de la fuente Y solucionemos el problema ¡No me dejen solo! ¡No te preocupes, gran mago! ¡Yo cuidaré de ti! ¡Lily! ¿Ya conoces a mis amigos los pingüinos? ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lluvia de caramelos! ¡Yupi! ¡Ahí está la casa del gran mago! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Tati! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tati! ¡Hay que limpiar el filtro que se encuentra en el fondo de la fuente! ¿Y por qué no lo echamos a la suerte, abuelita? ¡Porfi, Tati! Es que acabo de ir a la peluquería y no quiero que se me estropee el peinado ¡Porfa! Mientras aprovecho y me tomo un selfie ¡Está bien! ¡Iré yo! ¡Yay! ¡Vamos, Tati! ¡Tú puedes! ¡Aquí no podrás hacer daño a nadie! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, Tati! Ahora vuelve a casa para comprobar que Misifu y Perruno hayan mejorado Yo me quedaré aquí para comprobar que todo está bien ¡Qué susto! ¡Misifu, Perruno! ¡Qué alegría que estén bien! ¡Tati! ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡Ya ha llegado el gran día! ¡Guau! ¡Qué sorpresa habrá preparado Mr. Morning! ¿Se imaginan que haya construido una casa nueva? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tati! ¡Sí! ¡A lo mejor! ¡Ah! ¿Tú qué estás imaginando, Lili? ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué puedo imaginar yo? ¡Nada! ¡Esto no funciona! ¡No se me ocurre nada! ¡Aquí llega el gran Mr. Money! ¡Bienvenidos al gran juego de la hoja! ¡Uy! ¡Lo siento, chicos! ¡Ahora mismo hago desaparecer el humo! ¡Mr. Money, no paga eso! ¡Aaah! ¿Y ahora qué hacemos? Tranquilos, chicos. Con mi magia lo solucionaré. Tres tristras. Este humo desaparecerá. ¿Y esto qué es? Esto es... ¡Chan, chan, chan! ¡El gran juego de la hoja! ¡Donde las fichas seremos nosotros mismos! ¿De verdad? ¡Qué divertido! ¿Y cómo se juega? Es muy fácil. Todos a la casilla de salida. Solo tenemos que ir lanzando el dado e ir avanzando hasta donde nos toque. ¡Vaya! ¡Qué fácil! ¡Vamos! ¡Comienzo yo! ¡Pero, Missifu! ¡Hay casillas interactivas! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ja! ¡Wow! ¿Y ahora qué es lo que tiene que hacer? Ahora tiene que lanzar ese dado mágico. Y depende del número que saque, tendrá que hacer algún tipo de prueba. Missifu, lanza el dado. ¡Ah! ¡Qué juego más raro! ¡Ah! ¡Mr. Money! ¿Qué sucede? Tranquilo, Missifu. No te preocupes. ¡Ah! ¡Oh! ¡A più! ¡Lala, la, 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 la! ¡Lily! ¡Te ha tocado una casilla normal! ¿Ah? No pasa nada. Seguro que en la siguiente me tocará una divertida. ¡Tu turno, Tati! No lo sé. No quiero que me toque una casilla como la de Missifu. ¡Vamos, hermanita! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ánimo, Tati! ¡Seis! Tati, tienes que lanzar otra vez el dado porque ha sacado un seis. ¡Ok! ¡Hasta luego, Missifu! ¡Felicidades! Acaba de ganar un viaje en tren hasta la casilla número diecisiete. Allí podrá tomar un trocito de pastel y una tacita de té. ¡Guau! ¿Qué? ¡Bravo, hermanita! ¡Bravo, Tati! ¡La, la, 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 la! ¡Chu, chu, chu! Missifu, ahora es tu turno. ¿Ah? ¿Tú no juegas, Mr. Morning? No. Yo soy quien conduce el juego. ¡Espero que me toque una buena casilla! ¡Un seis! ¡He sacado un seis! ¡Rodando voy! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Debo volver a lanzar! ¡Tin! ¡Uno! ¿Y dónde está mi tren con pastelitos y té? Eso solo pasa si sacas dos seis seguidos. ¡Jum! ¡Vaya! ¡Ahora me toca a mí! ¡Cuatro! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya voy, chiquitín! ¡Wii! ¡Ja! ¡Bien, Lili! ¡De puente a puente y lanzo porque me lleva la corriente! Entonces, ¿vuelvo a lanzar los dados? ¡Mmm! ¡Chupi! ¡Otro cuatro! ¡Me toca! ¡Vaya! ¡Me ha tocado una oca! ¡Tati! ¡Súbete a la oca! ¡Di la frase de oca a oca y lanzo porque me toca! ¡De oca a oca y lanzo porque me toca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Un cinco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Otra oca? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo hoy! ¡Que no le toque otra vez! ¡Seis! Y tiro otra vez porque he sacado un seis. ¡No es justo! ¡Va a ganar! ¡No! ¡Ah! ¡Dos! ¡Oh! ¡Huesitos! ¡Ya está aquí! ¡Oh, no! ¡Huesitos te hace retroceder hasta la casilla de salida! ¡¿Qué?! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Quién saque un dos gana! ¡Pero cuidado porque como saquen un uno ya saben qué pasará! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un tres! ¡Me toca! ¡Ja! ¡Seis! Y tiro otra vez. ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuatro! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Huesitos! ¡Oh! ¡No hace falta que salgas, huesitos! ¡Ya me hace el camino! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Pobre Tati! ¡Oh! 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 ¡Yupi! ¡El ganado! ¡El ganado! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Chicos, ¿les ha gustado el juego? ¡Sí, mucho! ¡Juguemos otra vez! La clase de hoy ha sido súper interesante. ¿Verdad que sí? A mí me ha encantado. ¡Socorro! ¡No huyas! ¡Soro quiero ayudarte! ¿Qué les pasa? Ni idea. ¡Tati, despega! ¡Vámonos a casa! ¡Corre! ¡Vamos, misifú! ¡No es para tanto! ¡Tati, vámonos ya, por favor! ¡Escoba, échate a volar! No lo alcancé. ¡Adiós, chicos! Y bien, misifú, ¿por qué estabas huyendo de rata? Bueno, Tati, ya sabes que se me mueve un diente. Y ya casi está. ¿Lo ves? ¡Pues rata me lo quería arrancar! ¡Vaya, vaya, misifú! Sí que tu diente es resistente. Y si así no se ha caído, ¿qué puedo hacer para que se caiga? Porque yo quiero que el ratoncito Pérez venga. No te preocupes, misifú. Hoy viene Lily a casa a merendar. Entre los dos te ayudaremos. Ya lo verás. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Lily! ¿Berendamos? Sí. Pero antes tenemos que ayudar a misifú con el diente que está a punto de caérsele. Pero se la resiste. Podríamos hacerlo como lo hace la abuelita. ¡Con un hilo! ¡Genial, Lily! ¡Genial! Me parece una buena idea, chicas. Pero no dolerá, ¿verdad? ¡Socorro! ¡Socorro! Misifú, pero si todavía ni siquiera te hemos tocado. Es que me da miedo. Si quieres, puedes ponerte el hilo tú. ¡Lily, cierra la puerta! ¡No! ¡No la cierres! ¡Sí, ciérrala! ¿Qué hago? ¿La cierro o no la cierro? ¡No! ¡Ajá! Misifú, creo que no lo has entendido. Debes quedarte sentado en la silla sin moverte mientras una de nosotras cierra la puerta. De esa manera tu diente se caerá. Sí que lo he entendido, Tati. Es por eso que he salido corriendo. Porque no lo veo muy claro. Me da miedo. Además, como ya sé lo que va a pasar. ¡Más llaviente, más resistente! No hay manera de arrancarlo. ¡Para, Lily! ¡Para! Parece que esto tampoco funciona. La verdad, Misifú, ya no se me ocurre nada. ¡Abre la boquita bien grande para que pueda sacar el diente! ¡Lily, esa no es una buena idea! Podrías hacerle daño. ¡Lo siento! Yo solo quería asustarle para ver si se le caía el diente. ¡Está bien, chicas! Creo que prefiero que se me caiga cuando tenga que caerse. Lo que tú quieras, Misifú. Es tu diente. Tú decides. ¡Ahora vamos a comernos el pastel! ¡Bien! ¡Oh! ¡Se me ha caído el diente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miau! ¿Estás bien, Misifú? ¡Sí, sí! ¡Ahora ya estoy bien! ¡Ha sido la impresión de la sangre! ¡Ay! Creo que me voy a desmayar otra vez. ¡Anímate, Misifú! ¡Que esta noche viene el ratoncito Pérez! ¡Eso, eso! ¡Y te dejará una cosita! ¡Oh! ¡Muy viene el ratoncito Pérez! ¡Qué bien! 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 ¿Por qué te has quedado hoy a dormir aquí? Pues, porque yo también quiero que me traiga algún ratoncito Pérez. Pero, si a ti no se te ha caído ningún diente, Lili. No, pero le he dibujado uno bien bonito. ¿Ves? Además, he hecho una trampa para atraparlo. ¿Ves? Pero, Lili, ¿no le has puesto mucha comida? ¡Eva! ¡Venga, chicas! ¡Vamos a dormir que yo ya quiero que venga! ¡Vamos a dormir! 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 Oh, ¿me podrías ayudar, Tati? Claro que sí. Pero, ¿qué te ha pasado? He comido tanto que ahora no quepo por la puerta. Tranquilo, yo te ayudo. Muchas gracias, Tati. Ah, no puedes decir nada de esto a nadie. Tranquilo, no lo haré. ¡Miren! ¡Ha venido! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yay! ¡Yupi! Se ha llevado mi diente, pero no me ha dejado nada. Claro, porque no era un diente de verdad. ¡Miau! Muchas gracias por la cena. Estaba muy buena. Misifu, gracias por tu diente. Es muy bonito. Lili, me ha encantado tu diente de papel, pero tendrás que esperar a que se te caiga uno de verdad para traerte una cosita. Tati, muchas gracias a ti también. Misifu, ya hemos llegado a la casa de la abuelita. Pasen, queridos. Los estaba esperando. Tati, tu abuelita a veces me asusta. Pónganse cómodos. Enseguida termino de poner la mesa. ¡Ay! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ah! No te preocupes, gatito. ¡Ah! ¡Mucho mejor así! ¡A comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Pero qué guapos y grandes están! ¿Pero qué están esperando? ¡Vamos a comer! ¡Que se les va a enfriar la sopa! ¡Abuela, esta sopa está riquísima! ¡Está deliciosa! ¡Muy bien! Así me gusta comer. ¡Oh! ¡Abuela, yo ya no puedo comer más! ¡Ni yo! ¿Mmm? ¡Mmm! ¡Pero si no han comido nada! ¡Vamos a comer! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Woohoo! ¡Mmm! ¡Pero si no han comido nada! En mis tiempos no negábamos nunca un plato de comida. ¡Pero mírense! ¡Están en los puros huesos! ¡Come un poco más! ¡Si no, la abuela se enfadará! ¡No pienso comer más! ¡Perrudo ha metido la cara en mi plato! ¡Ah! ¡Tienes que comer más! ¡Si no, no te harás grande y fuerte! ¿Qué? ¡Aquí viene el avioncito! ¡Pobre Missifu! ¡El próximo día venimos a la hora de la merienda! ¡Ahh! ¡Uy! ¿Alguien ha visto mis gafas? ¡Oh! ¡Corren! ¡Abuenas y gafas! ¡Socorro! ¡No puedo salir! ¡Fu! 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 ¡Corre Missifu! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Fu! ¡Fu! ¡Ah! ¡Una cucaracha gigante! ¡Ahora verás, cucaracha! ¡Socorro! Primero una cucaracha y ahora una zanahoria. Porque hay tantas cosas gigantes en mi cocina. ¡Vuelve a la nevera, zanahoria! ¡Uf! ¡Por poco! Uy, lo siento. No volveré a perder las gafas. ¡Esperemos que no! ¡Ay! ¡Qué mal me siento! ¿Misifu? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Tati! ¡Qué triste estoy! ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¡La, la, la, la! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué día tan bonito hace! ¡La, la, la, la! ¿Qué le pasa? ¡La, la, la, la! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer si no logro cumplir mis sueños? ¡Qué rarito está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué flores tan hermosas! ¡Pero qué árbol tan bonito! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Qué día tan bonito hace! ¿No es así, Tati? ¡No entiendo nada! ¡Oh! 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 ¡Qué día tan horrible! ¡Todo me sale mal! ¡No me gusta nada! ¡Oh! ¡Hola, hermanita! ¿Qué sucede, Tati? ¡Mi, mi, mira! ¡Florecita, florecita! Dime si me quiere mi princesita. ¡Me quiere! ¡Ja, ja, ja! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡Ay, ay! ¡No me quiere! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Ahora te devuelvo tus pétalos, amiguita! ¡Oh! ¡Me quiere! ¡Yupi! ¡Qué gran día! ¡Todo es precioso! ¡Me encanta! ¡Yupi! 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 ¿Qué hacemos, Tati? No tengo ni idea, Lili. ¿Qué le pasa a mi cascabel? ¡Tati, mira! ¡Yupi! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Qué flor tan bonita! ¡Tres tristras! ¡Tus pétalos de vuelta tendrás! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Vamos, Missifu! ¡A casa de Mr. Morning, por favor! ¿Así que crees que el gran mago está enamorado y que es por eso que Missifu está así? Ajá, así es. Así que necesitamos un invento que separe las emociones del gran mago de las emociones de Missifu. Ah, eso es fácil. A ver, ¿dónde está? Esto no. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Solo hay que colocárselo al gran mago! ¡Eso es fácil! ¡Oh, mi bella princesa! ¿El gran mago está enamorado de nuestra abuelita? ¡Eso parece! Espero que funcione. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Uy! ¡Menos para mí! ¡Puedo ser yo otra vez! ¡Me sentía súper raro! ¡Ah! ¡Aaah! Bueno, espero que les haya gustado su primer día de clase. ¡Me encanta esta varita! ¡Ya verás cuando se la enseña Tati a Missy Fu! ¡Missy Fu! ¡Última oportunidad! ¿Quieres venir a casa de la abuelita conmigo? ¡No, Tati! ¡Me quedo echando mi siestecita que estoy muy cansado! Entonces me voy. ¡Hasta luego, Missy Fu! ¡Soy una brujita muy buena y feliz! ¡Flores por aquí! ¡Rosas por allá! ¡Uy, qué lindo! ¿Quieres que haga parecer una flor en tu cabeza? ¡Adiós, conejito! ¡La, la, 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 la! ¡Tati y Missy Fu! ¡Ha llegado la mejor brujita del mundo! ¡Hoy he aprendido a utilizar la varita y se me da genial! ¡Chicos! ¡Missy Fu, despierta! ¡Despierta, Missy Fu! ¡Despierta! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Tendré que usar la varita para despertarlo! ¡Trusky Patrusky! ¡Despierta, gatito chiquito! ¡Tendré que solucionarlo! ¡Trusky Patrusky! ¡Missy Fu es enorme! ¡Se despertará! ¡Despierta, gatito chiquito! ¡Ja! ¡Ah! ¡Trusky Patrusky! ¡Que Missy Fu vuelva a la normalidad! ¡Y en ese sofá se convertirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Como soluciono esto! ¡Ooooh! ¡Qué cómodo es! ¡Ya sé! ¡Si me concentro más lo lograré! ¡Oy, qué lindo! ¡Oh, ay! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, esta varita no funciona! ¡Uy, en qué lío me metí! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Llamaré a Tati! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Uf! ¡Lili! ¿Qué estás haciendo aquí? Missy Fu, yo solo quería enseñarte lo que he aprendido en la escuela. A ver, a ver, enséñamelo. Es que creo que esta varita no funciona bien. Mejor me voy. ¿Lili? ¿Qué has hecho ahora? Mejor será que te mires en el espejo. ¡Misy Fu, Missy Fu! ¡Despierta, Missy Fu! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Con lo guapo que soy yo! ¡Y ahora mírame! ¡Socorro! ¡Lili, te voy a convertir en rana! ¿Qué pasa, chicos? ¡Mírame! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Tres tristras! ¡Misy Fu vuelve a la normalidad! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Qué guapo soy! ¡Papi! ¿Te gustaría ver mi magia? ¡Uy! ¡Mírame! 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 ¡Sálvese quien pueda! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Me voy a atrapar! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡Qué divertido! ¡Es super genial! ¡Ah! 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 ¡Buenos días, Tati! ¡Por fin te has despertado! ¡Ah! 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 ¿Sabes, Tati? Estaba desayunando y luego pensé que sería mejor despertarte para no desayunar solo! ¡Ah! ¡Tati! ¡Ya verás cuando te atrape, Missy-Fu! ¡Creo que será mejor que salga corriendo! ¡Llamemos a Tati y a Misifu para que vengan! Me parece genial, Lili. ¡Tati! ¡Ven acá! ¡Hola, Lili! ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Estás en la playa! ¡Hola, Mr. Morning! ¡Hola, Misifu! ¿Quieren venir, chicos? ¡Vamos, Tati! ¡Tati, vamos al agua! ¿Dónde está Tati? ¡Voy a buscarla! ¡Te acompaño! Yo los espero aquí. Tati, ¿qué sucede? ¡Es que me dan miedo los tsunamis! ¿Y eso qué es? Es una ola gigantesca que se traga todo lo que encuentre por su camino. ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué miedo! No hay nada que temer. Aquí no hay olas gigantes. Además, aquí tengo el rayo encogedor, que sirve para encoger las cosas. Así que si viniera una ola gigante, no sucedería nada, porque la convertiríamos en una ola pequeñita. ¡Sí! ¡Ey! ¡Nos ha quedado! ¡Hagamos un selfie! ¡Digan Sirenita! ¡Sirenita! ¡Vamos al agua! ¡Yupi! ¡Mira, Lili! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sobre un pie! ¡Al agua, patos! ¡Gracias, amiguito! ¡Ja, ja! ¡Mira, misifu, lo que hace Mati! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, miren! ¡Oh, no! ¡Es un tsunami! ¡Hermanita, ¿qué hacemos? ¡Nos ayuda! ¡Socorro, ayuda! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilos, chicos. Ya estoy aquí. Ya están a salvo. ¡Gracias, Mr. Money! ¿Pero por qué eres tan grande? Chicos, creo que nuestro pequeño amigo cangrejo los ha encogido sin que se dieran cuenta. Y es por eso que han creído que esa ola era un tsunami y que yo soy un gigante. ¡Oh, no! ¡Sálvese quien pueda!